Aquí otro de nuestros trabajos. Se trata de esto, de un ramo de rosas con peluches, botella cava y bombones. En el ramo, himno de las rosas tatuadas, con una foto y la frase solo un poquito, como veis. Bueno, otro de nuestros trabajos, que estamos aquí para hacerlo para vosotros. Venga, chau chau, hasta luego.